¡Suscríbete al canal! Los que salieron ganando esta vez fue la afición, ¿verdad? Gracias a Dios, fue un bonito partido. ¿Las sensaciones que les dejó este partido? Coméntenos un poco. La verdad que entre aflicción y alegría, ¿verdad? Aflicción cuando íbamos abajo en el marcador, pero como se dice en el buen Chapin, nos pusimos las pilas, empatamos y también gracias a Dios se nos dio la remontada y ahí es donde entra la felicidad, ¿verdad? Y todavía tuvimos la oportunidad de meter el tercero. Agualinda sigue con la racha de ir hasta el tope. No ha perdido ningún partido y con diferencias sumamente importantes. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Cuál es la técnica que ustedes utilizan para poder tener este tipo de resultados? Pues primeramente el trabajo, ¿verdad? Creo que cuando se trabaja a conciencia, los resultados salen y el equipo está muy motivado. Todo el grupo estamos contentos, convivimos todos con todos y cuando se trabaja, como le digo, a conciencia y hacemos bien el trabajo, es cuando salen los resultados, ¿verdad? Y por eso es de que creo que el equipo ha obtenido los resultados positivos y como usted ya bien lo decía, vamos invictos, ¿verdad? Felicidades y pues esperamos de que el próximo partido sigan igual con la racha ganadora. Muchas gracias por la entrevista. Feliz noche para todos. Gracias.